¿Qué es la situación política? Es relevante que pasemos revista a la situación política. La situación política está extremadamente compleja porque hay un rotundo fracaso económico y nadie puede ser el dueño de este fracaso, nadie quiere ser el dueño de este fracaso económico y entonces la política se tironea para decir yo no fue, cosa que habíamos dicho hace mucho. Ya Grabois no fue, ya Cristina no fue, ya todos los que antes decían que eran, ahora no son. Y es lógico. Pero no se debe errar el diagnóstico porque si no, no se encuentra la solución. El problema es el fracaso económico. El fracaso económico lleva a la disolución política. Esto no tiene una solución política si previo no resolvemos el detalle de quiénes van a ser los ganadores y quiénes van a ser los perdedores en la política económica en términos de mayorías para el país y en términos de la defensa del interés nacional. Esta es la gran discusión. El problema es que los que piensan, algunos del gobierno, yo estaba escuchando atentamente a Grabois, compartimos, estuve como tres horas en crónica y un rato estuvo él también. Entonces ellos siguen con esta cantinela de que el país está creciendo pero en realidad hay un problema de distribución. Entonces conté en crónica aquella vieja reunión del año 2012 donde juntamos a los 15 empresarios más importantes de la Argentina que el único que faltó fue Roca. Me llamó Roca, el dueño de Batechini. Me dijo, no puedo estar, estoy en Luxemburgo, estoy acá, estoy allá, pero va a ir Uriburo y va a hablar en nombre mío y yo estoy ahí. Vos dale la palabra a Uriburo, cosa que habíamos acordado, que él va a decir que yo estoy ahí pero que lamentablemente no puedo. Pero que lo que se resuelva en esa mesa vamos a estar de acuerdo y vamos a acompañar. Y los 15 dirigentes sindicales más importantes de la Argentina, el único que faltaba era el negro Moyano, bueno, teníamos algún debate en el gobierno, pero después los otros 14 que había y el otro que invite eran los más importantes de la Argentina. Estaba Débora George, estaba Kicillof, creo que vino Augusto Costa también, que tomaba nota como siempre. Estaba la segunda de tomada, porque tomada estaba en la OIT, habituales gestiones que tenía que hacer, la compañera ya festeció. Real, la no me ría. Claro, la no me ría. Y entonces tuvimos una reunión de algunas horas donde la tesis central de esa reunión es que la Argentina estaba atravesando en términos históricos el mismo momento que le había tocado atravesar a Perón allá por el año 52. Alcanzada la frontera de producción, en realidad lo que había que hacer era un esfuerzo por el lado de la inversión para aumentar la oferta y que había que cambiar el sesgo del modelo del consumo a la producción. Bueno, eso pasó en el 2012. Ya conté que la reunión fue exitosa, después Cristina toma otra decisión, el gabinete se queja, ella toma la decisión de seguir por el lado de la demanda y financiar la demanda con endeudamiento. Esto fue lo que... La decisión tomada, tenemos el 13 con una transición y en el 14 Kicillof va por ahí y decide devaluar, ir a endeudarse con el club, resolver la deuda con el club de París, fue a negociar 6.000 millones de dólares, devolvió con 9.000 de deuda, dijo todo que sí. Había un ex ministro de Economía en esa reunión que fue el que me la contó, así que perfectamente la pude llamar, había testigos, nunca estuvo Kicillof solo, esto es conocido, se sabe. Y después salió a acordar con los fondos buitre porque previo a eso había arreglado con Repsol la entrega de los bonos por 8.000 millones de dólares que correspondía a los 5.000 millones de dólares que se comprometió a pagar el Estado, pero en la medida que era en años y tenían intereses y esos bonos tenían que ser descontados en el mercado, esos 8.000 millones de dólares en bonos que le da Kicillof, descontados en el mercado, Repsol se lleva los 5.000 millones de dólares y ese año Blufau que es el que negocia, el presidente de Repsol que negocia con Axel, recibe al premio al mejor empresario del año en España y bla, 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 bla. Esto es lo que hoy termina fallando la justicia, después lo vamos a hablar, pero ese diagnóstico de pensar que la economía siempre es por demanda concluye en esta situación de un ciclo económico que no quiere tener ningún padre, ninguna madre, y en esta crisis política profunda que está atravesando la Argentina, pero parte de un error garrafal en el diagnóstico económico. Y entonces llegamos a una situación donde suena difícil, pero lo habíamos dicho también en el 2001, mire, aquel dirigente político que pretenda abordar la situación política de la Argentina sin entender lo que acontece en la economía se le va a hacer muy difícil. Y entonces están en una situación sin salida, terminan diciendo la economía crece pero no distribuye. El progresismo, y que ronda también la cabeza de Cristina, terminan diciendo el país está creciendo pero se distribuye mal y cuatro vivos se están quedando con toda la plata de la Argentina. Otra vez, historia de que te la ya llevando con pala. Claro, que el país está creciendo pero tiene una situación compleja. Hoy el PBI debe estar en el orden de los 130 billones de pesos. Si usted divide eso por el dólar oficial le da un PBI de 600 mil millones y bueno, de dólares. Y bueno, diría usted, bueno, mire, en el 2015 se dejó en el orden de los 500 mil en 10 años creció de 500 mil a 600 mil y bueno, póngale usted la tasa que quiera más o menos. Ahora, el problema es si no divide por el tipo de cambio oficial y divide por el dólar soja uno, divide por el dólar soja dos, divide por ahora el dólar agropecuario que nos van a contar con él, o divide por el contado con líquido con el MEPA, el contado con líquido y superior y también los 400 pesos, bueno, eso ya le da bastante menos, ya le da 300 mil millones de dólares y un poquito más. Claro, si uno pasaba de facturar por año 500 mil, 2015, 450, 460, vamos a poner de acuerdo y está facturando 300 mil nadie puede hablar de crecimiento, no, bueno, por el tipo de cambio y yo hago las cuentas de acá, hago las cuentas de allá y si encima los argentinos son una mayor cantidad porque se crece a una tasa del 1,5 anual más o menos, por ahí estamos en términos de crecimiento vegetativo de la población, esto es los nacimientos contra los que mueren, bueno, está claro que individualmente sos pobre, pero como país también, porque está facturando menos, si a su vez a la menos facturación del país se agudiza una incorrecta distribución del ingreso, bueno, esto explica la pobreza. Es muy difícil muchachos explicar que el país está creciendo, tienen que terminar con esa tontería, cómo vas a crecer sin inversión y cómo va a haber inversión si en realidad hay una tasa de interés horrible. Las causalidades de la economía no las, no, pero las cuentas nacionales, porque muchachos se están aprovechando de aquellos que pueden traer a 200 dólares, a 200 pesos el dólar a una maquinaria, de ahí a que la pongan a trabajar, de ahí, no, pero vienen muchas máquinas de herramientas, están paradas ahí, están paradas, no están trabajando, están equivocados, están equivocados, están apostando contra el dólar oficial, porque finalmente hay un subsidio de 200 a 400, vos traes la mercadería a 200 y la vas a vender si la vendés a 400, o estás apostando que en algún momento la vas a usar y esa máquina te costó la mitad de lo que te costaría en dólares, en términos de un dólar que vos consideras de equilibrio y que puede ser el contado con liqui, que tampoco lo es, porque, ¿cuál es el dólar de equilibrio el que te equilibra la cuenta corriente de la balanza de pago? miren, ese desorden del diagnóstico es el que venimos arrastrando desde el 12 para acá, tomaron una mala decisión, la tomó la presidenta, la tomó, donde manda capitán no manda marinero, el problema es que la siguió tomando mal y encima irradia un error de diagnóstico, ella y su equipo, el poco equipo que le quedó en términos económicos, porque si no, no sería más al ministro de economía, si Cristina tuviera un equipo de economistas dialogando y conversando con ella, como lo fue durante la década ganada, obviamente no sería más al ministro de economía y hubiese puesto alguno de esos economistas, a menos que piense que el problema era de diálogo con los empresarios y no de error de concepción, entonces, bueno, ella puede pensar que a más a quién le va a decir que no y le están diciendo que no porque la inflación de marzo va a ser superior a la inflación de febrero que ya fue alta y también con un aumento importante de la comida con lo cual esta pobreza que obviamente pobreza e indigencia tiene mucho que ver la canasta alimentaria se va a ver agudizado y esto tiene un desenlace electoral que hace que Guado de Pedro diga lo que dice que Garaboy diga lo que dice que Cristina dice lo que dice y en ese desorden el único faro posible para los intereses populares sigue siendo el peronismo y esto es lo que tenemos que tener claro mire Cristina hoy es una presidenta o una dirigente política en términos de capacidad de tomar decisiones en el poder ejecutivo con muchísima más experiencia que cuando yo la conocí en el 2007 en el 2007 no había sido nunca intendenta nunca gobernador nunca presidenta era una presidenta noble joven que estaba aprendiendo a ser presidenta ya pasaron los años ¿cuál es la diferencia entre una presidenta exitosa en su primer gobierno y los dos primeros años de su segundo gobierno hasta que llegó Kicillof y esto que es un desastre de la cual ella es responsable el equipo de gobierno en esos seis años cinco años había un equipo peronista más los cuatro de Kirchner más de Dualde hace en la década ganada había un equipo peronista ¿qué es lo que pasa de Kicillof en adelante? viene un equipo socialdemócrata en el medio un paréntesis de Macri pero son dos años de Kicillof y son cuatro años de Alberto Fernández con este equipo donde no hay peronistas en este equipo de masa el que en teoría entiende de economía es un muchacho de Cambiemos es Rubinstein no es peronista no hay concepciones peronistas en la economía por lo tanto es un fracaso rotundo la diferencia de una Cristina exitosa a una Cristina absolutamente fracasada como es esto entre una década ganada y una década perdida es el equipo de gobierno en el equipo había una concepción peronista porque se gobernaba con la doctrina peronista el problema es económico quedó demostrado en el 2001 que cuando no se entiende la economía los presidentes van pasando de a uno miren hasta que llegó Dualde hizo lo que tenía que hacer y ese Dualde exitoso es el que después le lega el mando a Kirchner que elige a Kirchner y le pone su voto porque Kirchner no gana con los votos de Kirchner gana con los votos de Dualde y los fiscales de Dualde o que piensa que los fiscales en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires los puso Kirchner pero que les pasa los puso Dualde y nos hemos cansado de decir la importancia que tienen los fiscales a la hora de contar los votos no es lo mismo los votos que es acá que los votos que contan y eso lo sabemos todo bueno muchachos este diagnóstico económico que tiene la progresía y que hoy lo verbalizó con claridad Grabois entre otros sigue conduciendo a este fracaso político los invito a que repiensen la década ganada y que encuentren las virtudes de ese equipo peronista no les pido que ya se hagan peronistas eso les va a llegar después cuando entiendan donde está lo correcto y lo incorrecto pero por ahora me conformo con que revisen con precisión lo hecho en la década ganada del 2002 al 2012 esa es la década ganada esa es la década ganada hay un año de transición 2013 y después ya empieza este ciclo que comenzó con la devaluación de Kicillof y termina naturalmente con más y esa esa situación esa incapacidad de comprender es lo que les da el pretexto la base para que la única discusión política sea los tironeos de los cargos la única discusión política sea ver con qué puede cada uno quedarse y resignarse e inventar el argumento de que esta elección no es decisiva porque ya está perdida y bueno nosotros decimos creo que eso lo has expresado siempre con con mucha claridad que esta elección es importante porque esta es la que va a definir si los próximos años son para el 70 como mucho por ciento de la Argentina o para construir una Argentina que sea para todo nuestro pueblo y para la grande sea la patria muy bien vamos a ver que dicen las noticias de tela en los próximos minutos es tan importante ganar las próximas elecciones para el peronismo que casi nosotros tenemos como consigna construyamos el milagro porque no es fácil cuando uno hoy hoy que me pasó en crónica le terminé diciéndole a los periodistas miren no sigan diciendo que este gobierno es peronista porque le quitan la única esperanza que tienen los pobres de la patria de que gobierne el peronismo si ustedes dicen que este gobierno es peronista y entonces lo dejan sin esperanza si con un gobierno peronista hay hambre imagínense lo que va a ser con Patricia Burrich o con Rodríguez Larreta que lo están diciendo aparte mire y ahí vos sabés que Chiche Gelbun y los otros porque tuve tres programas seguidos tuve tres horas en crónica una cosa terminamos con la cabeza es bravo estar en la televisión tres horas y bueno yo al menos no te había acostumbrado no sé cómo hacía Pipo Mancera que estaba a siete horas que no hacía esos programas omnibus bueno estaban acostumbrados yo la verdad que tres horas quedé mire le digo es importante que digan que un gobierno peronista no puede embriar al pueblo uno de los conductores lo dijo porque yo vi un flaco alto el que entró por tercero pero esto no puede ser pero después yo le pedí a Chiche porque también hay autoridad en los periodistas Chiche vos tenés mucha autoridad con tu público si vos al menos ponés dudas de acá hasta octubre de que este gobierno es peronista para darle una esperanza y ahí había un muchacho cartonero que empezó a explicar que con nuestro gobierno había comido el último asado y la última vez que se había comprado ropa porque era remisero ahora juntaba bueno me paré le di un abrazo nos dimos un abrazo y pusieron la marcha peronista pero Chiche se enojó yo no me pongan la marcha peronista en mi programa claro se la pusieron desde el estudio los muchachos que estaban atrás de cámara empezaron a aplaudir a hacer la vez y a acompañar cantar la marcha porque era un momento de esperanza era que vuelva el peronismo es un momento de esperanza ahora de donde vuelve el peronismo vuelve con un plan económico y con la política económica que hizo la década ganada que tiene que hacer Cristina tomar conciencia de los errores cometidos está bien la primera decisión fue cuando no cambió la orientación al consumo del modelo nacional y popular bien peronista a el sesgo a la producción vía la inversión fue un error estamos pagando bueno pero se podría haber subsanado se podría haber subsanado incluso en este gobierno porque se lo dijimos claro se hubieran se hubieran vuelto y hubieran vuelto mejor y se hubieran vuelto con el equipo peronista no importa los nombres importa la doctrina y la concepción pero volvieron con esta visión social demócrata mire en estas tres horas que estuve estuvo mire lo que voy a decir se lo dijo al aire y se lo digo ahora también al aire yo con Santoro porque tengo el recuerdo de este Santoro que escribí esos tuits horribles sobre nuestro gobierno no importa que lo quiere leer lo lee pero la verdad que aparte no me gusta la manera en que piense es un socialdemócrata es lo mismo que Moró fue familia de Moró así que piensa lo mismo pero hizo una acción interesante fue a Matadero la capital del dengue como le han puesto el 50% de los casos de dengue están en Matadero y regalaron repelentes para los mosquitos pusieron unas carpas con un programa que se llama el gobierno en tu balo no sé cómo se llama que se llama pusieron unas carpas y regalan repelentes y había caja y caja y caja y gente haciendo cola para el repelente y entonces primero lo que tendría y se lo digo humildemente humildemente se lo digo al jefe de gobierno que en dos minutos se va a estar enterando por qué el dengue está en Matadero no estudiamos medicina ni nada los trabajadores se comunican lamentablemente lo vi tarde el mensaje me lo mandaron cuando estaba en crónica pero bueno tenía 400 y pico mensajes hasta que lo leí ¿sabe por qué la capital del dengue en Matadero? no lo sabe nadie los trabajadores lo saben ¿saben por qué? ¿sabe dónde está el cultivo del dengue en Matadero? dejaron vacío el mercado de Liniers había bebederos para las vacas las vacas estos animales no los taparon le tenían que poner únicamente una lona se llenaron de agua con la lluvia y lo que ellos hacen la publicidad digamos de vuelta a los tachos de vuelta a esto no dejaron los bebederos de las vacas abiertos se llenaron de agua y ahí fueron los mosquitos animales qué bárbaro qué bárbaro ¿cómo me enteré? porque me lo dijeron los trabajadores de la calle dice explícale que sequen los bebederos del mercado de Liniers porque si no secan los bebederos del mercado de Liniers va a estar todo matadero o sea te dicen a vos da vuelta a la maceta la vuelta a la cubierta y ellos lo único que tenían que poner era una lona o sacan los bebederos y danlos vuelta abajo o hacen lo que quieran no no tienen cabeza y no piensan en el pueblo los trabajadores su inmensa sabiduría nos están desanando y al gobierno porque no tenga duda que ahora esto circula por todos lados de por qué la capital del dengue es matadero ahora ¿qué hizo el gobierno nacional? fue y regaló está bien Santoro está bien y entonces dice el programa del ejecutivo en tu bar y le sabe cuántos fabricantes de pelentes hay en la Argentina puede haber uno tiene el 90 y pico por el centro del mercado es ese Johnson vio que los programas están en on o en off vio que va a la radio y dice on off bueno está claro cuál es el pelente que fabrica es muy fácil ¿qué te está faltando ese Johnson Johnson para que no falte el repelente? no porque tal producto bueno ese producto que debe ser un insumo tiene que entrar ahora es lógico que vos pongas una carpa en matadero para regalar pero esto es lo que quieren hacer lo lógico que te vayas a la ferretería o a la farmacia ponga la mano en el bolsillo y te compres porque tiene que estar barato eso es un producto barato no 3 mil pesos dos mil y pico de peso y que no haya es simplemente que los gobiernos quieran al pueblo pero no lo quieren porque el gobierno debe pensar que ya hace el frío que mire no ya veo la foto que se fueron a ver a Bahre estaban todos abrigados deben pensar no cuando hace frío no hay mosquitos pero acá todavía hay y alguien tiene que pensar esto alguien lo tiene que pensar y le toca al secretario de comercio porque es un tema de abastecimiento precio y cantidad y el que lo produce es SC Johnson no Johnson & Johnson eh SC Johnson que es una familia norteamericana dueña de la empresa que no va a tener ningún problema en agarrar el insumo que le que falta acá para producir el pellete y mandarlo en un avión son gente normal son gente normal ahora no en vez de que esté en la ferretería y esté en la farmacia se le ocurre ponerle una carpa y que estarían repartiendo también bote Alberto Fernández mientras repartimos mire muchachos eso no es la economía peronista está bien lo que hizo Santoro el que puede saber de esto fue y repartió y estuvo ahí estuvo en crónica y está bien algo hizo no estoy hablando mal de él debe ser la primera vez que hablo razonablemente bien de él pero eso no es la economía peronista muchachos la economía peronista ni es la política que el off esté donde tiene que estar que es en la farmacia en los supermercados y en la ferretería con precio normal como fue toda la vida mire en toda la vida en los distintos lugares había pelletes el del año pasado el de este se van quedando nunca fue un trabajo comprar un pellete ahora resulta que tienen que sacar un crédito son unos salvajes y como no entienden de economía porque no entienden que esta vez va por oferta es que las elecciones van a salir tan horribles para el oficialismo ahora también van a salir horribles para el pueblo si no gana el peronismo a ver Cristina sin ningún condicionamiento apoyar a los candidatos peronistas nos vamos a poner de acuerdo porque no es un problema del candidato es un problema de la política y hoy Cristina no tiene equipo económico porque si no no sería masa el ministro de economía si es masa el ministro de economía es porque no tiene un equipo económico el peronismo lo sigue teniendo y si no le preguntamos a Beatriz Pagliere si no tiene el peronismo un equipo económico ¿cómo estás Bea? ¿cómo vas? se te ve muy bien ahí en este zoom no se te escucha qué pena que no se te escucha nada qué pena que no lo probamos el equipo que bueno ahí está Bea como el pelado 14 tratando de hablar pero no la escuchamos pero pimpi ahí está ¿sí? ahora sí ahora te escuchamos ay bueno la verdad que les agradezco participar porque fue todo muy muy rico y hay mucho me parece a ver hago una semblanza ayer 30 de marzo a mí me importó mucho valoré muchísimo el discurso de Pimpi en un reportaje ¿dónde está Ubaldini hoy? ¿quién es Ubaldini hoy? y también ¿quién es Dualde y Néstor? que se hicieron cargo del gobierno en momentos sumamente difíciles es decir ahí había patriotismo me pareció también muy importante esta semana al Papa diciendo además recemos porque se recupere pronto huérfanos de patria es decir no hay candidatos que en realidad digan esto es un desastre y yo me voy a poner al frente salvo vos Guillermo pero digamos la verdad no hay candidatos que digan me pongo al frente hay un candidato como Larreta Rodríguez Larreta que dice no sé qué voy a hacer porque todavía no sé qué me van a dejar entonces en realidad hay una hay una la orfandad de 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 movimiento obrero organizado porque los trabajadores están como te llamaron pero dónde está el Ubaldini del 30 de marzo la verdad que sentimos que eso hoy no está presente y y y se apoya y se dice como si fuese peronista este gobierno por lo tanto a mí me parece que es muy importante lo que vos estuviste diciendo porque el dato que se conoce hoy de pobreza ya es viejo porque la pobreza hoy es superior al dato que se publicó hoy es decir la pobreza ya pasó 3, 4 meses y y los alimentos siguen teniendo un nivel que es un disparate entonces la gente está pasando realmente hambre por lo tanto me parece que no solamente necesitamos que cada uno de los que tienen responsabilidades bueno ejecutivas la verdad no hay equipo es un desastre no hay nadie que realmente aparezca porque ni siquiera la ministra este de salud tampoco se dio cuenta porque hay dengue en matadero lo tenés que explicar vos en la hora de Moreno entonces digo la falta de capacidad de gestión debería todo el mundo todo el mundo que se llame peronista cuáles son los gobernadores hablar con nombre apellido y hablar con sujeto verbo y predicado todo tiene que ser muy claro realmente no puede ser que los argentinos estemos en esta en este en este nivel a la deriva con lo cual me parece que también reivindicando el domingo que sí que vos tenés preparado un homenaje creo que tienen que volver los funcionarios malvineros es decir lo que fue también la Cristina malvinera es decir la del primer gobierno la de los primeros seis años de su gobierno es decir en realidad ¿dónde están los que estuvieron? ¿dónde están los que pueden reemplazar? nos encontramos realmente a mí cuando habla este Wado habla Graboi me parece de un nivel casi irrespetuoso encima no hay humildad ante tanto ante tanta falta de gestión ante tanta incapacidad encima no hay humildad entonces la verdad sin ninguna duda como vos dijiste si no entienden que la solución está en lo económico y se aplica un plan desde el sentido común que el sentido común siempre es el mejor el mejor faro seguiremos cada vez peor es decir cada día como vos decís Guillermo será peor en la medida que siga este gobierno con este nivel de tremenda gestión porque hacen gestión pero es un horror la gestión así que la verdad valoro muchísimo el reportaje todos los reportajes tuyos Guillermo esta semana tu participación en Rosario en San Nicolás y la verdad el reportaje que también le hicieron a Pimpi que para mí fue muy esclarecedor mira vos los dos hitos que Tomás vea son extraordinarios justamente y el momento es oportuno para la reflexión política porque la razón de fondo lo ha explicado con crece Guillermo hoy lo que no se entiende y por lo tanto si falta cabeza y corazón peronista y encima no hay práctica de gestión ni siquiera buena lógicamente es difícil y ya lo vemos que puede haber resultados que encaminen a la posibilidad de que volvamos a la Argentina industrial que haya trabajo para todos y demás pero los dos ejemplos que vos Tomás cuando decís que vuelvan los funcionarios malvineros que vuelva la Cristina malvinera o sea que vuelva el sentido de patria y que vuelva ese Saúl Ubaldín esa lucha esa firmeza para que entre todos podamos reconstruir una patria donde el peronismo marca la dirección y creo que Guillermo también ha dado en el clavo cuando cuenta su participación hoy en Crónica y donde él le pide encarecidamente a los periodistas dejen dejen de permitir que se siga se le siga quitando la esperanza de nuestro pueblo identificando a este gobierno con el peronismo que el peronismo siempre fue más que el PJ el PJ fue la herramienta electoral el peronismo es una doctrina es una experiencia de gestión es un proyecto nacional y no hay proyecto nacional que incluya a todo el pueblo si no hay industria si no hay posibilidad que haya trabajo si no hay salario digno si no hay una familia que pueda compartir la mesa ese dolor tremendo de una niña que estando su familia en situación de calle ahí entre el Ministerio de Economía y la Casa Rosada y muera una bebé de tres meses eso eso no sé te desgarra y vos decís bueno y las cosas que decimos del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad que fíjate vos ahora Rodríguez Larreta está en campaña nacional ¿no? está parece que le han soltado la faja con la salida de Macri y de las candidaturas y entonces está en campaña y parte de la campaña además acompaña con las mismas miserabilidades con las que viene haciendo la gestión él y antes contaba Macri entonces ahora el negocio está de nuevo en todos los bajos autopistas el negocio va a estar en la costanera norte si no hay negocio no hay interés de gobierno para Rodríguez Larrete y para toda esa banda entonces si nosotros no podemos recuperar la esperanza de ir para que tengamos un gobierno peronista y el plan económico que tiene esa mirada integral y que ustedes han hecho tan extraordinariamente es como los cimientos indispensables para que podamos hablar de un ministerio de comunidad para que podamos hablar de cómo se construye equidad de cómo se retoma el legado de Evita para que podamos tener presente que con una Argentina en desarrollo verdaderamente no va a estar lejos la posibilidad de que en Malvinas vuelvan a estar como tiene que ser como parte de la Argentina ¿cómo hacemos para industrializar la Argentina? porque hoy Grabois hablaba de eso y dijo también que tenemos que hacer costo una energía y ahí celebre claro ahí celebre ahora mientras tanto está haciendo un gasoducto para exportar la energía a Brasil finalmente porque lo que están pidiendo que los brasileños se hagan cargo ahora de gasoducto desde acá hasta allá claro ¿cómo hacemos para que la Argentina vuelva a ser manufacturera? tenemos que hacer productos buenos baratos y bonitos mejor que Brasil porque nuestro mercado va a ser el cono sur ahora si le damos ¿cuál es la ventaja que tenemos sobre los brasileros? la energía el precio de la energía ahora vos se la querés dar a ellos esa ventaja es ridículo es como que Estados Unidos ¿por qué en el mercado norteamericano el gas está mucho más barato que en Japón que en China o que en Europa? porque están recuperando su manufactura bueno pero esto es una cosa obvia esto lo aprendí desde sentido común si vos tenés una ventaja competitiva es para vos es para que genere tu trabajo los brasileros ya encontrarán otra y discutiremos por los mercados pero vos no le podés pasar tu ventaja a los brasileros salvo que tengas en la cabeza una economía extractivista ahora este gobierno de Alberto Fernández y de Cristina está insuflando que en realidad nos salva el litio y vaca muerta no la industria es así tal cual no la industria es el litio y vaca muerta con lo cual puede ser que tenga dólares pero va a tener una pobreza ahora sí estructural mire no hay manera de ocupar toda la fuerza de trabajo argentina si no tenemos industria y este es el modelo de desarrollo peronista es con industria es con el campo es con los servicios y con el campo empiezan a pasar cosas porque empezamos a tener debates sobre la ley de atrendamiento ahí fue el presidente de la Rural a decir mi amigo Moreno tiene cada ocurrencia con el pelado con el pelado Trebuque el de Crónica que ahora está en América dijo tiene cada ocurrencia pero no es lo que dice él porque yo alquilo y soy el presidente de la Rural y se alquilá porque alguien alguien te lo alquila ahora en la zona núcleo no el presidente de la Rural es productor en Gualeguaychú y es el general Alvear general Alvear Vaca Gualeguaychú no si nosotros hablamos de la zona núcleo en la zona núcleo es donde nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para tener la comida a precios populares y para juntar los recursos para pagar la deuda y contra eso le vamos a dar un bono y mire que lo estamos discutiendo y es interesante porque ellos no se pueden llevar la tierra y ponerla en Arabia Saudita y decir ahora la tierra que teníamos la pampa buena la ponemos en Arabia Saudita están atados a un país que tiene que funcionar y el peronismo es un país que ya lo hizo funcionar cuando llegué al gobierno en la zona núcleo la hectárea estaba a 3 mil dólares cuando me fui estaba entre 17 mil y 20 mil y esa ganancia patrimonial fue para ellos mire es así de simple y ellos se empiezan a dar cuenta es interesante lo que pasa falta que se den cuenta el progresismo y falta que haga un clic la cabeza de Cristina como escucha Radio Caput escucha porque muchas de las cosas que se dicen en Radio Caput después las repite Cristina no hay más no hay más que escuchar los programas de Caput cuando habla el peronismo somos uno de los programas peronistas hay otro pero habla el peronismo en Radio Caput y después la escuchamos a Cristina y algunas cosas de las que se dicen en Radio Caput mire es cuestión que Cristina tome la decisión de sin condicionamiento sin condicionamiento acompañar al próximo candidato peronista vamos al balotage y caballo que entra en el balotage que empata ganar quiere no es lo mismo Macri candidato que estos dos candidatos Patricia Buller disfrazada de gendarme o el pelado Larreta mire no 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 soportan un debate con el peronismo mire entonces esto es muy esto es muy sencillo si se dan cuenta cada día que pase vamos a estar más cerca del milagro nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer si ellos se dan cuenta que para un milagro no son pases mágicos de Cristo o de Dios es que el pueblo se tiene que dar cuenta que si ellos se dan cuenta vamos a estar cada día más cerca del milagro lo invitamos también a todo el progresismo de Radio Caput que se sume a un milagro de un gobierno peronista para fin de año y en seis meses damos vuelta a este país como un guate y empezamos en quince días terminando con el Paco así que vamos por el milagro y el 2 de abril vamos a estar conmemorando y homenajeando a nuestros héroes los que están vivos y los que quedaron en el suelo patrio hasta el viernes que viene un fuerte abrazo peronista para todos y a conmemorar la gesta de Malvinas ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.